ya subí la carretera que me lleva a la miseria en vez de piedra en vez de asfalto por lo menos hola qué tal les traigo la canción de dulcito el coco esta canción está un poquito sencilla pero ahora vamos a empezar con la introducción que viene siendo con él con una guitarra y va a estar haciendo esto básicamente pues vamos a tocar tres notas con estas dos al principio las vamos a mantener fijas va a ser este do y sol sostenido entonces vamos a iniciar de acá vamos a iniciar de un fa ok y terminamos ok terminamos con el arpegio y pasamos a la siguiente nota consecutivamente que sería sol sostenido ok entonces quedaría así ok ese sería el arpegio y después bajamos a sol mi y la sostenida y terminamos en do ok entonces ya con completa sería así y volvemos a repetir otra vez y terminamos en do arpegiamos do y ahí vendría entrando el bajo ok en el bajo simplemente vamos a seguir manteniendo la secuencia que tuvimos al principio y ahora sí entraríamos a lo que viene siendo el verso bueno en el verso vamos a llevar los siguientes acuerdos que van a ser consecutivos vamos a ir cambiando rápido voy a subir la carretera que me lleva a la miseria ok vamos a estar con fa menor y rápidamente nos vamos a pasar a un re sostenido mayor y aquí en el bajo fíjense bien ok toco estos tres bajeos que sería la sostenido do y do sostenido ok llegando a do sostenido vamos a hacer el acorde de do sostenido mayor y rápidamente nos bajamos a lo que viene siendo do ahí terminaría la primera parte ok son dos partes hay una pequeña variación de la segunda parte pero no es muy muy difícil ok entonces que esta parte quedaría así fui a subir la carretera que me lleva a la miseria ok aquí viene la variación que les decía tocamos fa menor y ahora tocamos lo que viene siendo un sol sostenido mayor y volvemos a hacer lo que hicimos anteriormente ok ahí no está muy complicada la variación entonces ya con las dos sería así ok y otra vez no me tires contra el suelo no me rompan la cadena ah aquí es no me rompan la cadena ahora y que yo tengo un saborcito a coco que hay en tu mira y ahí empezaría el coro ok en esa parte dice y que yo tengo un saborcito a coco que hay en tu mira y ahí vendría lo que viene siendo el coro bueno en esa parte vamos a tocar y que yo tengo un saborcito a coco vamos a tocar un la sostenido menor que hay en tu mira y vamos a tocar un re sostenido mayor ok y regresamos otra vez a la corda anterior y rematamos en re sostenido mayor ahora entramos a lo que viene siendo el coro bueno en el coro vamos a empezar dulcito y coco dulcito y coco dulcito y coco ok en el coro vamos a llevar dos secuencias pero no son muy difíciles ok vamos a empezar dulcito y coco tu eres mi dulce tu eres mi bien ok esa sería la primera parte en la primera parte vamos a tocar lo que viene siendo fa menor y el bajo lo vamos a pasar a do ok y aquí vamos a tocar así estas dos notas ok y vamos a descender vamos a caemos aquí y descendemos así y hacemos lo que viene siendo el la sostenido menor y rápidamente nos pasamos al do eres mi bien y volvemos dulcito y coco como panel de abejas que da miel ok esa sería la segunda parte es dulcito y coco ok tocamos fa menor y el bajo lo pasamos a sol sostenido sol sostenido y mantenemos estas dos notas acá y volvemos a hacer lo que hicimos anteriormente con un panel de abejas que da miel dulcito y coco nada me hace falta como tú ok ahora entraría a través de la introducción ahí ok básicamente se vuelve a repetir todo y ya hasta el final vamos a a este a tocar esta parte ok que viene siendo la del verso anterior la inicial ok en esa parte vamos a estar dulcito y coco amor tú eres mi dulce eres mi bien dulcito y coco ok básicamente vamos a estar haciéndolo del coro pero con otro con otros acordes ok estos acordes son los del verso inicial pero los vamos a estar usando en el coro al final ok entonces sería dulcito y coco nada me hace falta dulcito y coco ok y con eso vamos a terminar la canción con esas secuencias sol menor esto ya lo habíamos visto y nada me hace falta como tú eh do tocamos do y terminamos aquí en fa menor ok básicamente esto sería toda la canción espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video que les haya servido ¡Gracias!